Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Comienza el Viernes Negro 2019, 12 días para aprovechar un montón de ofertas Vamos con la caja misteriosa de plata, valor mínimo de 60 rosquillas Interesante, la Maison de Rier y la Camión de los Helados, como me gusta, personaje más edificio Vamos para la caja misteriosa de bronce, valor mínimo garantizado de 30 Y no veo nada interesante, no Me marcho a la caja misteriosa de minorista, valor mínimo garantizado de 60 rosquillas, gastando 50 Veo que el Constance Stone es lo único interesante Y la mascota es de Springfield En la caja misteriosa de decoraciones, valor mínimo de 70 rosquillas, gastando 70 rosquillas A ver, a ver Son cosas muy bonitas, pero que no apostaré por ellas de momento Me marcho a la caja misteriosa de edificios, valor mínimo de 80, gastando 80 rosquillas Pero son edificios, aunque sean muy grandes, no me gustan todavía Vamos a la cibercaja misteriosa, valor mínimo de 75 rosquillas, gastando 75 Me gusta el hogar preparado para el futuro, más la robotina También el camionosaurio Pero pocas cosas interesantes He hecho un vistazo a la caja misteriosa de personajes, valor mínimo de 90 rosquillas Aquí sí veo la villa italiana, el coche cohete, el debate deportivo de la SBN Bastante interesante esta caja La caja misteriosa de exteriores geniales, valor mínimo de 90 rosquillas, gastando 80 Me gusta los artículos de caza de Springfield Y también me gusta el desfiladero de Springfield La caja misteriosa de criaturas, valor mínimo de 25, gastando 15 Esto sí puede ser interesante, la tienda profesional, la comisaría de White Whop Y el montón de tesoro Más las mascotas de Springfield El montón de tesoro de Bars Dracón Bueno, pues aquí a lo mejor por 15 rosquillas Hay bastante cosas interesantes Me la jugaría a lo mejor ahí en la caja misteriosa de criaturas Vamos a la caja misteriosa de Alter Ego Gastando 20 con valor mínimo de 25 Me interesa la barra de equilibrios El trono del faraón El lote de Otto El castillo de Qualia Bueno, hay bastante cosas interesantes ahí También tenemos la caja misteriosa de importaciones Valor mínimo de 60, gastando 50 Me encanta el casino de la República de Platón La megatienda Fortune La caja misteriosa del plano oculto Valor mínimo de 60, gastando 60 Donde lo que me interesa es con Lanjar La caja misteriosa de mujeres Valor mínimo de 70, gastando 60 Aquí todo merece la pena El apartamento de Apple La mujer de Las Vegas La Villa Italiana Y la Masión de Río En la caja misteriosa de hombres Gastando 80 rosquillas Todo merece la pena Madre mía Que montón de cosas interesantes La carpa del maestro hipnotizador El Lala Retro El ático de Raúl El caballito El barco pirata del fantasma aéreo La sala de primera clase Y el Mou Express Madre mía Esto así que merece mucho la pena 80, pero también lo puedo encontrar A lo mejor en la caja del anuario Así que... No sé, no sé Hay tantas cosas interesantes En este viernes negro 2019 Que no sé en qué gastarlos O si gastarlos O dejármelo Para el evento de Navidad Atención porque he recibido Una ficha de oro gratis Gastar a la caja misteriosa de oro Para conseguir un premio enorme O no Estamos en un país libre Bueno, pues he recibido Una moneda de oro Para comprar una docena de rosquillas Al menos compro 12 rosquillas Con esta ficha de oro Me la voy a gastar Recibo las 12 Rosquillitas Para acumular 257 En este viernes negro 2019 Gastar una ficha de oro En una caja misteriosa de oro Que ya está Terminado Puedes comprar una ficha de oro Con lotes de rosquillas Por tiempo El mercado compra rosquillas Y consigue artículos exclusivos Como el Cuesta Má Que genera rosquillas Misión completa Viernes negro 2019 1 Pues por lo que veo El Cuesta Má va a ser como el Arlaz Del año pasado Pues ahí tenemos ese viernes negro 2019 Primero dos fichas de oro Al comprar 12 rosquillas Ya sabes con dinero real La Aldea VHS Las 10 fichas de oro Las Baby BDs 25 fichas de oro Y efectivamente El Cuesta Má Donde hay que comprar 900 rosquillas O sea Bastarse 54 euros Para llevarse Ese Cuesta Má Que cada 24 horas Genera 6 rosquillas Es una compra Que merece la pena Alucinante Pero como puedes ver Aquí los precios Una ficha de oro Por 2.29 Dos fichas de oro Por 5.49 Cinco fichas de oro Por 10.99 Diez fichas de oro Por 21.99 Y las 25 fichas de oro Extra Por 54.99 Bueno Eso ya cada uno Tiene que valorar Si merece o no La pena Hay 12 días Para pensarlo bien De momento Mis 257 rosquillitas Están ahí Y no sé Si gastármelas En este evento O esperar A ver Que nos depara El próximo evento De Navidad Ya ves Quedan un montón De cosas Por hacer En este evento Y lo irás viendo En próximos capítulos O De momento Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado El vídeo Y que no te pierdas La serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando Investigando Investigando Los Simpsons ¡Buen provecho! De nada No te pierdas Tienes que te hayan ¡Buen provecho! Gracias.